Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 23 de noviembre del año 2022 y este es el episodio 524 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. NXT tiene altos y bajos, luces y sombras, es el yin y el yang y de repente llega un segmento y dices, wow, lo han petado, van por el buen camino y el siguiente es desastroso y dices, pero ¿qué están haciendo? NXT es esa marca en la que vas a tener que surfear siempre por miles de movidas, ya sean buenas, ya sean malas, ya sean regulares. NXT no es convencional, NXT es una cosa completamente distinta en cuanto a show semanal y así se demuestra, y así se demuestra cada show que nos ofrecen los martes por la noche, porque van presentando piezas y algunas encajan, otras no tienen nada que ver, parecen de otro puzzle y muchas otras tienen que hacerles un total repackage y muchas otras pues hasta la próxima y ya no las volvemos a ver nunca más y luego otras aparecen cada tres semanas y otras aparecen cada semana, es que depende, ¿no? Es depende, NXT es un show raro, raro de analizar, raro de comentar, porque cada semana parece un espectáculo completamente distinto, porque muchas de esas piezas varían porque tienen a mucho talento en el Performance Center que tiene que tener minutos en televisión y a mí eso me parece realmente reseñable, lo que sí que es cierto es que aquí se arriesgan más de lo común, aquí pues tienen mucho menos foco y por ende pueden realmente aplicar cosas que en otras circunstancias no harían y lo que te sale a veces es algo muy bueno y muchas otras veces te sale algo detestable, ¿no? Y aquí tuvimos de las dos cosas, aquí tuvimos de las dos cosas, porque el Main Event cierra con un combatazo de Wesley y Carmelo Geis, con victoria limpia para Wesley, sorprendente, ¿eh? Y retiene su título norteamericano, pero aparece Dominic Dijakovic, aparece Dijak, que así es como lo llaman, y tiene yo creo que una muy buena presentación, porque venía con unas promos, unos video package en los que él pues tiraba la máscara de Retribution al fuego y hablaba de que era un luchador que cambiado, que venía con una fuerza interna distinta, que ha aprendido los errores y demás, ¿no? Y aquí se presenta con gafitas, con su chupa de cuero y realmente parece un tío bastante amenazante, ¿no? Y eso es positivo y además va por un título midcard que no va por el título mundial, que me parece también algo a destacar y algo también positivo, porque sí que es cierto que no tienen a nadie arriba, pero muchos de estos luchadores de la midcard pueden hacer la transición a retar a Brown Breaker si es que tienen una pequeña racha de victorias o tienen momentum. Entonces Dijak puede ser uno de ellos, ¿no? Eso es algo que me parece realmente positivo. Ahora bien, Dijak aparece y lo primero que hace es bochear su finisher, ¿no? No le da con la rodilla a Wesley y entonces dices, ¡ay! ¡ay! ¿Qué puede pasar? Pero eso yo, sinceramente, me parece que es algo que se puede solventar muy fácil y muy sencillo. Ya sabemos quién es Dijakovic y ya sabemos que su fuerte es el wrestling, pero que es verdad que ha tenido esos ciertos fallos a lo largo de su carrera. No es preocupante. A priori, además, está en una marca de desarrollo. Pero sí que es verdad que de repente también debuta Scripps, que es este personaje que había tenido varias viñetas diciendo que iba a atacar al Performance Center, que era un plan filosófico, ¿no? Y ahora de repente resulta que es Reginald con una de las peores máscaras que yo he visto en mi vida, que además preguntan que quién es Leche, es Reginald, tiene la máscara abierta, tampoco hay que darle muchas más vueltas. Y además ahora resulta que no es un tío dominante, que no es un tío dominador, que no es un tío que te venga a dar miedo, sino que simplemente es Reginald, un tío que hace piruetas. Entonces, la concepción inicial del personaje es fetén, es fantástica. Ahora bien, si ese personaje es Reginald, me parece que todo el foco tiene cero sentido. Es decir, que tú construyas un personaje que puede ser uno de los que vaya a destrozar el Performance Center por dentro, que conozca todos los recovecos y todos los secretos y que de repente lo que sea es un escritor convertido en una gran estrella del Circo del Sol, pues sinceramente no lo compro. Yo pensaba que sería un tío alto, fuerte, dominador. Nunca pensé que fuese Reginald, ni nunca pensé que ese personaje podría ir destinado a Reginald. De hecho, creo que no encajan, reitero, en absoluto. Entonces, como veis, dos debuts, uno fantástico, el otro, pues horroroso. Por lo menos, a priori y Abuela Pluma, porque todavía no hemos visto cómo se van a definir ninguno de los dos y qué van a hacer al respecto. Pero vamos, son dos pequeñitos detalles que te hacen entender que NXT sigue en formato de pruebas y va a seguir, me parece, a De Ternum a este ritmo. Sí que es cierto que luego tienes a muchos otros nombres que han encajado muy bien y otros que quizá no tanto. ¿Quién ha funcionado realmente bien? Por ejemplo, Sol Ruka. Sol Ruka pierde contra Sobi Stark, que Sobi Stark está en modo ascenso, además, como heel super heel, pero Sol Ruka la verdad es que tiene don para el mundo de la lucha libre. Como acabe de pulir tres o cuatro cositas que tiene de su background atlético, ojo, cuidado. Otra cosa positiva, Ivy Nile tiene una victoria. Bien, es lo que queremos. Ivy Nile está para ser campeona de NXT, os lo digo así de claro, está para ser campeona de NXT. Sus combates en level up, cada vez que aparece, sus enfrentamientos, la presencia que supura. Es increíble, Ivy Nile, y me sorprende que todavía no tenga esta gran oportunidad. Y luego tienes nombres, por ejemplo, como Nikita Lions, que sigue ahí arriba, que me sigue pareciendo una luchadora muy flojita a todos los niveles, o gente como Las Legend, que sigue formando parte de televisión de forma más o menos periódica. O sea, tienes de todo, tienes de todo, sinceramente. Vuelve Toxic Attraction a retar por los títulos por parejas femeninos, que realmente tampoco tienen mucho más que decirnos, porque es que no hay más equipos legítimos, con lo cual o se tienen que ir a Toxic Attraction o no pueden irse a ningún otro sitio. Tienes una buena promo, en este caso de Isla Down, que va directamente a por Alba Fire, con lo cual va a seguir desarrollando esa rivalidad. Pero luego tienes, por ejemplo, el tema de Indy Hargul y Roxanne Pérez, que para mí no hace clic y han perdido la oportunidad de que Roxanne Pérez sea esa luchadora underdog que vaya a retar directamente a por Mandy Rose. La están aguantando a la espera de ver qué sucede. Hay varios factores que te hacen indicar que sí, que esto está realmente bien. Sin ir más lejos, Save a Rain en scripts me parece que está estupenda la hija de The Rock y que realmente ha cambiado la facción, ha cambiado el grupo y a partir de aquí incluso la gente pide sacrificios y Joe Gacy como líder de la facción se los otorga. Me parece que eso está muy bien tratado, pero sí que es cierto que hay muchas otras cosas que no. Kiana James creo que sigue sin funcionar como personaje, Indy Hargul más de lo mismo, veremos dónde meten a Electra López, veremos cuál es el retador de Brown Breaker o si tiene algún retador más allá de Apolo Cruz, que ya sabemos que se va a enfrentar en NXT Deadline al campeón tío, perdón, sobrino y hijo, sobrino de Scott Steiner, hijo de Rick Steiner. Ya veremos, ya veremos. Tengo muchas dudas al respecto de qué puede suceder, pero también tengo bastante expectativa y expectación porque este NXT Deadline con el Iron Survivor Challenge ese que vamos a tener y demás, ya nos va a determinar quiénes son los que confían, tanto masculinos como femeninos. Como vamos a tener dos combates de esta nueva estipulación, lo vamos a saber rapidito y como Deadline llega ahora en diciembre vamos a poder entender con qué se prepara, con qué armada llega en NXT al año 2023 y sobre todo qué nombres se marchan, porque Carmelo Gaze tiene que subir a roster principal, Cameron Grimes más de lo mismo, veremos cuando dejen los títulos dos reinados largos como el de Bron Breaker y el de Mandy Rose, qué hacen con ellos, en fin, hay muchas dudas, que tengo muchas dudas con NXT, pero también tengo cierta expectación y me gusta que nos vayan dando este tipo de cambios, que nos vayan dando este tipo de desarrollo de personajes, que no hace falta que tengamos al campeón todas las semanas arriba, simplemente necesitamos saber que él es el campeón y que va a dar el do de pecho cuando toque y es el caso por ejemplo de Bron Breaker con su reinado. Entonces hay un batiburrillo de cosas, hay varias cosas a comentar y lo vamos a hacer en la primera parte del programa con el señor Kevin Iglesias y en la segunda vamos a charlar con Carlos Raider, lo vamos a hacer sobre Impact, sobre ese Overdrive y sobre todo lo que ha significado en este caso el especial de Impact Plus, porque nos ha dejado varios titulares, nos ha dejado varios cambios, nos ha dejado a un Bully Rey que ya amenaza por completo a ellos a Alexander, además victoria contra Moos, nos ha dejado un combatazo de cuarenta y pico minutos contra Frankie Kasarian con Josh Alexander reteniendo su título, un combatazo también hardcore entre Jordyn Grace y Masha Slámovic, varias cosas que merecen la pena comentar, así que vamos allá porque da para podcast. NXT de dualidades, NXT de blancos y negros, NXT de muchos grises, NXT de ir hacia adelante y de repente ir hacia atrás y volver hacia adelante y otra vez hacia atrás, no es como el ciclo de la vida en NXT todo el rato en los shows semanales. ¿Qué pasa Kevin? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, aquí una semana más, con ganas de hablar de este NXT tan revuelto. Sí, es un NXT extraño porque me gusta, porque va presentando nombres y va presentando cosas, ¿no? Y entonces sí que yo creo que la gente tiene su punto cuando dice que es ciertamente inconexo este NXT, pero me gusta porque no todas las semanas tenemos lo mismo. Por lo menos en el último mesecito o así, lo hemos visto así y hemos visto a muchos luchadores desarrollarse. Entonces si tienes a Hank Walker por ahí luchando una vez, entonces sigue y desarrolla su personaje, pero luego no lo tienes en tres semanas, pues no te sorprendas porque esto es lo que es NXT, hay mucha gente y mucha rotación y a mí eso me gusta en una marca de desarrollo. Pero sí que es verdad que cuando presentan cosas hay veces que no les sale la jugada. Ahora iremos a ello, pero yo os recuerdo que podéis seguir alguno de Kevin en arroba Power of Ink porque es el poder de la tinta y por ende también escribe en la sección de artículos de Tour Hill Wrestling. Yo creo que hay dos puntos focales en este NXT. El primero, el debut de Scripps y el segundo, el debut de Dijak, de Dominic Dijakovic, ¿no? ¿Con cuál te quedas de esos dos? Pues te voy a decir que con Donovan Dijak. De momento a mí Scripps, ¿qué quieres que te diga? Me parece como un serpéntico de hacendado. Sí que me gusta ver a Reggie con un papel diferente porque al final me parece que es un talento que, bueno, es curioso, ¿no? O sea, no es luchador pero tiene una visión perimetral o una forma de moverse que está al nivel de Carmelo Geis pero sin tener como ese bagaje luchístico que le hace tan especial o tan cualitativo a Carmelo Geis. Pero creo que Reggie es un talento que se puede explotar, que lo ha hecho muy bien cuando era campeón en 24-7 y que ahora, bueno, con este personaje, no sé, a mí las pintas no me convencen. Me parecen muy sencillitas. Y, bueno, pues lo único que tengo un poco de esperanza es de ver si este va a ser como el villano de Axiom o qué es lo que va a pasar, ¿no? Otro enmascarado más en la marca de Nexty. ¿Puede ser la peor máscara que has visto en tu vida? Yo creo que no, pero está cerca, ¿eh? Hostia, es horroroso, horroroso el traje. Sí, sí, es que es muy sencillito, no sé, parece como que lo han pensado en la última semana, le dieron ahí y le dijeron, bueno, oye, pues si sabes hilar, pues ponte a coser. Y ya está. O sea, es que no parece que haya ido para más. O sea, me parece que, bueno, pues como un primer boceto, pues está bien, pero para presentarlo ya en televisión... Además, es como el luchador que en mi mente peor encaja para todo el tema que querían montar de scripts. Porque, ostras, te imaginas al típico tío fuerte, como poderoso, que va a destrozar a todo el mundo, y de repente aparece un tío que viene del Circo del Sol, que te hace tres piruetas... ¿Pero de qué estamos hablando? Si ha aterrorizado a todo el Performance Center, si ha dicho que se acerca el final y todo el rollo, ¿no? Estás como poniendo mucha presión en el Performance Center, en las viñetas, que estaban guapísimas, y, joder, y de repente Reggie con una máscara. Hostia, pues a mí se me ha quedado corto, la verdad. Claro, y luego Big Joseph también que dice, bueno, es que scripts un poeta es, ¿verdad? Ya está, y ahí se queda, y el otro shakikaki, guac, 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 y ya está. No, 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 no. Es que además, me pasa un poco como con el inicio del personaje de Aikid, de Axiom, que al principio era un matemático en la primera viñeta, y luego ya era un superhéroe. Y ahora es un superhéroe matemático, ¿vale? Scripts es un tío muy, muy, muy misterioso, un tío que va entre las sombras, y de repente ahora es escritor. Es muy raro. O sea, quiero decir, intentan casi caricaturizar tanto los personajes, que a veces dices, oye, ¿qué quieres? Y luego no me vendas la moto. Oye, ¿quién es este? ¿Cómo que quién es? ¿Cómo que quién es? Campeón 24-7, es Reggie, es lo que hay, no hay más. Sí, es que se le ve claramente, que no es con una máscara que tape mucho. Que se le ve los ojos, se le ve la mitad de la cara. O sea, no es, no sé, es que ya lo hemos visto 20 veces. O sea, que ni siquiera es que se haya pintado que ha hecho un pentagón. O sea, es que ya lo conocemos. O sea, no, no. No, no, no me encaja en absoluto con lo que quieren presentar del personaje. No me encaja en absoluto, ¿eh? Me gusta ver a Reggie, como tú decías, porque creo que es un tío bastante, bastante atlético, y que a partir de ahí puede desarrollar su habilidad. Pero por todo lo demás es paupérrimo, sinceramente, la presentación. Ahora bien, la de Dominita Jacobi ya es un poquito diferente. Me gusta mucho que vaya por el título norteamericano, una nueva pieza que se añade más a la midcard de NXT. Me gusta mucho este nuevo estilo, que parece una especie como de Hitman, una especie de jugador o de personaje de videojuego. Me da esa sensación, ¿no? Bochea por completo el Fish Your Eyes, ese finisher que tiene. Pero aún así, oye, me alegro mucho de ver de vuelta a Dijak, que ahora se llama Dijak, y sobre todo con un personaje que parece que deja atrás Retribution, que ya era hora. Sí, bueno, las barras todavía siguen con él, ¿no? Sí. En esa presentación, ¿no? Que parece que es un lockdown, como si fuéramos a tener en Deadline una Steel Cage, o, bueno, una Steel Cage, porque no es Angelina, es el 90er. Y, bueno, pues interesante esta vuelta de este luchador, que a mí me parece que era un gran talento, pero la cosa es que, bueno, pues como Tibar no funcionó mucho, no llegaba a gran cosa, y, bueno, pues ahora si quiere venir aquí a NXT a repartir justicia, yo le recibo con los brazos abiertos. Me parece un talento muy a tener en cuenta, hay que recordar esos combates con Keith Lee, hay que recordar esas participaciones en los Wargames, por ejemplo. Creo que es un luchador interesante, y encima, pues ahora como Donovan Dijak, como es el luchador que ya estuvo en Ring of Honor, estuvo en Pro Wrestling Guerrilla, estuvo en las Indies, y que ahí se hizo un hombre, creo que, bueno, pues poder revivir un poco, ¿no?, pues como el ave fénix este, como hacía Wesley, y que puede dar, pues, la calidad o la falta que tenía en su carrera, pues para poder despegar otra vez. Sí, ahora ya sin Keith Lee, evidentemente, que yo creo que es su gran pareja de baile a lo largo de su carrera, ahora sin él, pero yo creo que tiene muy buena pinta. La verdad es que, sobre todo en tele, no se nota que bochea el movimiento, por suerte, pero luego si ves la repetición se ve claramente. Aún así, a pesar de que es un tío que no es perfecto en el cuadrilátero, pero ver a una persona de dos metros moverse como se mueve y hacer esos, ya no solo esas patadas, sino esos movimientos aéreos, es espectacular. Entonces, verlo de vuelta aquí en NXT me alegra mucho, porque eso significa que por lo menos va a tener minutos, y que ya los merecía comotivar, y ya los merecía cuando parecía el líder de Retribution, y que ya los merecía en su periplo anterior, y no los ha conseguido por, yo creo que por azar casi, te diré, porque tiene mucho talento. Y además tampoco creo que sea mal luchador en el micro, entonces habrá que ver, pero me interesa. Wesley, que por cierto, muy buen combate contra Carmelo Hayes, ya sabemos que es un muy buen luchador Wesley, pero victoria, victoria limpia. Hayes no ha tenido muchas derrotas de este calibre, eso parece, o por lo menos nos quiere decir que van en serio con Wesley. Sí, parece que es una opción importante. Carmelo Hayes se lleva a una derrota, que ahora mismo lo deja también otra vez en el Limbo. Supongo que la semana que viene HBK anunciará su nombre para el Iron Survivor. Y nada, una buena oportunidad de Wesley de consagrarse, de decir, pues oye, gano tanto a Carmelo Hayes como a Trick Williams, y además me establezco como el campeón. Carmelo Hayes iba un poco a este feudo, a demostrar que Wesley no se merecía ser campeón, sin haber ganado al que fue campeón, y ya está. Es que no hay más vuelta de hoja. Yo creo que aquí ya ambos se tienen que dividir, dividir a otras cosas. Ya Dayjack ha hecho su presentación, y creo que a Carmelo Hayes le toca volar un poco más alto. Sí, cuando es volar un poco más alto, volvemos de main roster. Es que tampoco hay más vuelta de hoja, quiero decir. O sea, o es main roster o es nada. Ahora mismo Carmelo Hayes no tiene mucho que decirnos en NXT con lo que entendemos por NXT, que es marca de desarrollo. Quien sí me tiene mucho que decir, fíjate, es Kissem. Cada semana me va gustando más, se están haciendo un Judgment Day de la inmundicia al éxito, y Ava Reign me gusta. Creo que le añade esa parte de mística al personaje, se le añade también al grupo, les ha beneficiado bastante este segmento que tienen aquí, en el que ella va a buscar a un miembro del público, y luego al final la gente cantando sacrificio, y al final tienen un sacrificio. Me está gustando bastante. Creo que cada vez va teniendo más sentido, va siendo más relevante e interesante esta facción. Sí, creo que además lo que era en origen este Joe Gacy, creo que todavía se mantiene. Al principio del todo hablaba mucho de unidad, pero siempre era como en un sentido divisorio, en un sentido en el que, bueno, haces lo que te digo o estás en contra mía. Y ahora mismo ya es todo mucho más patente, y ya digamos que se han quitado la máscara, que es lo que iban comentando los de este Stable. Y ahora con Ava Rain parece que es todavía mucho más claro en este segmento un poco de acción de gracias, pero de otra forma. Y que, bueno, pues que ahora mismo, no sé, no les veo que estén como conectados con lo que es el resto de la división o el resto del programa, porque ahora mismo no tienen rival. Cameron Grimes directamente ha desaparecido. No se sabe si volará también como Carmelo Hayes más allá de Main Event o si es que van a hacer algo con él, pero de momento, pues eso, Skisem está ahí, me gusta mucho lo que están haciendo con ellos, pero falta que se concrete todo eso un poco en el wrestling. Había, yo creo que a Ava Rain le da ese toquecito que mola mucho, sinceramente. Y tengo muchas ganas de verla en el cuadrilátero, que es lo que decíamos en semanas anteriores, pero es verdad, sigo manteniendo esa expectativa. Dicho esto, la división femenina se vio bastante representada en este show de anoche. Tuvimos aquí a Ana James contra Ivy Nile, tuvimos a Fallon Hailey apareciendo, Toxic Attraction con Mandy Rose manteniéndose gran reinado, con Gigi Dolin y Jaycee Jane retando a Kaiden Carter y a Casey Catanzaro. Bueno, ahora hay otro nombre que ahora no recuerdo, con lo cual, o sea, estamos... Katana Chains. Katana Chains, efectivamente. Ya llevamos una época de cambios de nombres que yo ya me pierdo, os lo digo. Pero aparece Sobi Stark, aparece Nikita Lyons, aparece Sol Ruka. Yo creo que en esos nombres vamos a tener que ir barajándonos, incluidos Roxanne Pérez e Indy Hardwell, que tendrán un combate la semana que viene. Tenemos división femenina y a partir de aquí yo creo que... No sé si las cosas están bastante claras, pero parece que para NXT sí. Nikita Lyons va hacia arriba, Sobi Stark veremos, pero puede ser una buena heel después del reinado de Mandy Rose, Roxanne Pérez es la underdog babyface, Cora Jade también tiene aquí su combate. En fin, yo creo que tienen bastantes, bastantes piezas para trabajar bien con esta división. Sí, creo que encima de cara a NXT Deadline podemos intuir un Kiana James contra Fallon Henley y con algún tipo de estipulación tal vez. Podemos sacar a cinco de las participantes del Iron Survivor Challenge de este propio programa. Podemos hablar de Indy Hardwell, de Zoe Stark y de alguna otra más. Pues a Ibinael también me parece que podría estar ahí, Roxanne Pérez y una quinta. Y que además me parece que, por ejemplo, el papel de Sol Ruka es para destacar. Me parece una luchadora que todavía no está al nivel de las grandes, pero creo que para hacer el papel que hace es que lo está abordando. O sea, me parece una luchadora que aunque tenga todavía su base no muy pulida, da gusto verla luchar y eso es muy importante. Y además también me parece que, bueno, lo quería destacar, que llevasen en su bañador la bandera trans por los atentados que ha habido, bueno, el atentado en un club LGTB que ha habido esta semana en Estados Unidos con cinco muertos. Así que, bueno, un bonito gesto por parte de Sol Ruka. Sin duda. Tengo ganas de ver ese Iron Survivor Elimination o no sé qué más de NXT. Me apetece verlo, sobre todo por ver a qué nombres escogen porque eso nos va a identificar realmente por quién apuestan. Me parece que siempre apuestan por los mejores o por los que ellos creen los mejores, con lo cual, tener a tanta gente aquí involucrada en un combate que va a ser primera vez en la historia para NXT me parece bastante relevante para entender el futuro a corto plazo de NXT así que veremos mañana, mañana no, la semana que viene, que vamos a conocerlo. Así que nada, señor, un placer como siempre y te espero para la próxima. Igualmente, Alejandro, y muchas gracias por tenerlo. Impact nos ha dejado realmente, como siempre, bastante buen nivel en sus especiales, ya sea no solo los televisivos, sino también los de Impact Plus, evidentemente también los pay-per-views, y no fue una excepción este overdrive que tuvimos el viernes pasado y que nos deja también un poco con la idea de qué podemos ver de cara al futuro. Me parece muy interesante todo lo que está ocurriendo en Impact Wrestling y lo hablamos con el señor Carlos Raider. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Alex? Pues bien, acabo de llegar aquí a la oficina. Se siente como realmente estar en una reunión de trabajo, pero hablando de wrestling, que es el sueño de cualquiera de los que estamos aquí en el podcast y mucho más cuando puedes hablar de Impact Wrestling que nos trajo un overdrive que deja cosas para hablar, deja algunas cosas positivas, otras menos, pero por supuesto pues da como para pensar de cara a un futuro. Que en Impact siempre es prometedor, pero esta vez creo que además ya deja ciertos asuntos de los que hablar. Sí, me está gustando mucho Impact Wrestling, lo llevo diciendo yo muchos meses, tú cuando has venido aquí has dicho lo mismo, estamos a 23 de noviembre y no se me va el hype y eso solo significa una cosa, que quizá, 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 quizá Impact Wrestling está haciendo las cosas bien, ¿no? Y que quizá pues está pasando un poco por debajo del radar, siempre lo comentamos, pero creo que especialmente yo creo que ya no hay vuelta de hoja, o sea, Impact Wrestling está a un nivel estelar, diría, ¿no? Y casi que mucha buena parte es gracias a que tienes a un campeón como Josh Alexander, que tiene un combatazo de casi 40 minutos contra Frank y Kasarian, pero lo puede tener contra Kasarian como contra cualquier otro nombre, es que da igual, o sea, es espectacular, y además te cuento una buena historia, creo que de Underdog, independientemente de que gane, independientemente de que te haga tributos a la gente de Impact, hostia, Josh Alexander es la punta de lanza de la empresa, se nota y gracias a eso yo creo que Impact también ha subido como la espuma. Es que es lo que dices de que ha habido tantos rivales durante este año tan distintos a los que se ha enfrentado Josh Alexander y no solo a los luchadores que por supuesto están más en boga a nivel mundial y que pasan por Impact Wrestling o los que llevan años como Shelly, como Sabin, sino es que todo tipo de wrestler, o sea, me gusta la versatilidad de Josh Alexander que sin dejar de ser luchador técnico se desenvuelve muy bien con su rival y hace que se adapte y se adapta a la parra. Creo que es un todoterreno y está muy guay porque cuando piensas en los grandes campeones mundiales evidentemente no puedes no pararte en Roman Reigns, en Jon Moxley, ahora en MJF, no puedes pararte en J.Y.T. y Cazo Chico Okada pero Josh Alexander también tiene que entrar en ese saco porque para mí es posiblemente uno de los mejores luchadores del mundo y yo creo que para cualquiera solo hay que acudir tanto a los medios especializados como a los fans que hay una opinión unánime lleva un año sobresaliente con muchos rivales y que como un solo luchador puede abarcar tan buenos combates tan distintos contando historias muy bonitas en el ring no en las storylines que precisamente es un sabor que no es el más excelso que siempre me gusta esa palabra que usas tanto en las storylines porque yo que sé una historia como la de Kazarian está más centrada a lo mejor en papel del de Kazarian pero cuenta una historia muy bonita sobre cómo nunca ha llegado a ser campeón de un mundial a ver si puede superar al que está destinado a ser el campeón mundial más longevo de la historia de la empresa y lo mismo con Eddie Edwards con Sammy Callahan con Eric Young con Tomohiro Ishii con Jay White es que tenemos tan variopinto el abanico de combates que hemos tenido este año de Jose Alexander que cuando vayamos a las quinielas de final de año si no está en el top 5 de mejores luchadores me parecería un insulto al wrestling es que es así nosotros lo hacemos también para mecenas porque ya se lo avanza a la gente Jose Alexander va a estar ahí 100% ahora claro que número eso ya es más complicado pero es que lo de Jose Alexander es una barbaridad y claro gana este enfrentamiento contra Frankie Kazarian que ya no tiene ni el título de la división X ni tampoco tiene esa oportunidad porque ya la ha perdido pero a quien tiene en frente Jose Alexander es a Bulli Rey que hizo el tour vaya sorpresa hizo el tour que raro no se veía venir Carlos es que una de cal y una de arena tenemos esa cal que nos ayuda a que todo crece que todo fluye y luego esa arena que acaba tirando por encima todo lo que está brotando Bulli Rey es un problema endémico para Impact Wrestling porque no lo quiere nadie y resulta problemático porque ya le has dado esa oportunidad y la tienes que canjear yo creo que tenemos que aceptar que va a estar y eso nos lo comemos entonces es intentar que fluya lo mejor posible pero cuando lo haces mal sin sentido tropezándote intentas vendernos esa historia que me parecía realmente interesante de nadie se fía de Bulli Rey Face porque evidentemente nadie lo iba a hacer no se fía a Rayna no se fía a Tommy Dreamer no se fía ni el propio Scott de Amor entonces todo el mundo como que amenaza o bueno más bien advierte a Jose Alexander alarga eso a ver hasta cuánto podemos tenerlo pero que llegue en el main event y le rete en Hard to Kill para que luego haga el turn hill y no canjee como haría cualquier hill o sea eres un hill con principios que mierda es esa no si eres hill encima eres Bulli Rey tienes que ser el mega hill ha sido posiblemente el mayor top hill que ha tenido Impact Wrestling quizás con algún punto de Jeff Jarrett de Samoa Joe pero para mí ha sido el mayor top hill de la empresa y te quedas así a medio camino con alguien que no queremos un mini event de Hard to Kill que no sé cuántas ventas reportará porque no sé es esa mentalidad de Billy Corgan del wrestling antiguo de lo que tiene que ser un buen hill de generar hit no, no generas hit porque seas un buen hill eso lo hace NBA Jeff claro, también le aplaudimos pero también la aguchamos la cuestión es que a este la aguchamos porque no es capaz de dar un buen combate contra Moose en la especialidad de combate que es la tuya como es el T-Ball's Match porque te arrastras sobre el ring porque a los 60 años tus comentarios que siempre son desafortunados y que ya a nadie importan acaban siendo mucho más importantes y teniendo mucha más repercusión que tus combates o sea que esa es la razón por la que te aguchamos Willy Rey e Impact Wrestling no sé si lo acaba de entender no sé cómo ha conseguido convencer a Scott D'Amour a Robert Evans a Jimmy Jacobs no sé a quién habrá convencido para que esta storyline se haga adelante como la principal de Impact Wrestling me parece sorprendente con lo bien que trabajan esa escena como aquí para mí ya me parece un fracaso desde el punto de partida sí, además es que creo que ni siquiera está bien escrita porque él tiene la opción de canjearlo cuando le dé la gana o sea, él tiene la opción de canjear cuando quiera como si fuese un money in the bank ¿vale? entonces aquí lo único que hace al final cuando Josh Alexander retiene su título es amenazar ¿pero amenazar con qué? ¿con qué va a canjear? pues bueno, pues canjea ¿no? no lo amenaces entonces canjea porque lleva 40 minutos luchando el tío ¿no? y está desvalijado está desvencijado desvalido o sea y lo que coge es a la mujer de Josh Alexander y está a punto de hacerle un powerbomb o vete a saber el qué no, no estamos yo creo que para esas cosas en 2022 ¿no crees? no, no, no es que no tiene sentido carece totalmente de esa fuerza que tiene de facto el call your shot gauntlet match de decir joder tienes esa oportunidad como en el money in the bank que cuando lo canjeas sea por lo menos digamos un heel porque obviamente un face no lo va a hacer más que como lo hizo John Cena o como lo hizo para nuestro mal en su día decir vale este día a esta hora contra ti pero un heel no tiene sentido y que luego amenaces de manera física y verbal a la mujer y que veamos como que tiene que ser el hombre que la protege creo que de alguna manera habría sido más interesante si no se quedara medio camino como decía porque se van atropellando fuerza a Josh Alexander dile que vas a canjear que qué quieres o le haces ahora mismo que te dé el título y perder o atacas y te cargas a su mujer es decir Impact Wrestling que es una empresa que el tema del intergénero lo tenemos súper aceptado y que ni siquiera no tenemos que parar a decir qué extraño o un combate intergénero sino que decimos ah sí otra semana que tenemos a mí a Jim o a Jordan Grace luchando contra un hombre podría atacar perfectamente Jitsung que encima es una tipa que por supuesto trabaja en Impact Wrestling por eso la vemos tanto en pantalla pero también tiene background como wrestler es decir todo si querías acelerarlo si querías de verdad generar ese hit de que hijo de putas Willy Rey va hasta el último extremo lo puedes haber generado pero no te quedas en medio camino y como tú dices carece de ese sentido y la historia y la forma todo se acaba un poco viniendo abajo y con la victoria esa que decías tú al inicio del show con Moose comiéndose la mesa perdiendo contra Bully Rey en 2022 que me parece bueno creo que era la decisión que tenía sentido porque si querían ir con Bully Rey hasta a tope pues bueno pues tiene que ganarle pero que le gane ostras del dicho al hecho hay un trecho amigos y a mí me cuesta de digerir esa pastilla pero bueno si hablamos de mujeres tenemos que hablar del combatazo de Jordan Grace y Masha Slamovich que tampoco tenía mucha razón de ser porque realmente tampoco es que se había configurado una revancha así al uso pero oye si tienes este combate hardcore para adelante porque son dos tremendas luchadoras y lo vuelven a demostrar aquí es un combatazo para mí sí sí el run de Jordan Grace está siendo espectacular está a un nivel pletórico en el ring se nota que ese cambio físico que por si pues es luchadora con un cuerpo fuerte y muy atlético y es por supuesto powerlifter pues evidentemente sabemos que la fuerza es algo que de lo que no va a carecer pero ahora se ha adaptado mucho más a un cuerpo nuevo y que sobre el ring nos está demostrando cosas nuevas y que en cada spot sabe sacar lo mejor de ella ese spot final levantando en más que el roster que es complicado a su rival subiendo los escalones para luego lanzarla en la mesa eso es genial eso a todas luces es un spot que tendría que hacerse viral en el mundo es increíble porque a lo mejor hace unos años no podíamos esperar este tipo de combates y la verdad es que fue un combatazo yo como también lo comenté en twitter y me dijiste que más da eché de menos una construcción para este combate porque funcionó bien la idea para Vaughn Forriori de la campeona super fuerte que es muy difícil de vencer con la luchadora que tiene ese invicto y que sin duda te puede matar porque tiene ese instinto de aniquilador y ahora que tenemos esta revancha véndemelo un poco más todavía ese instinto de Masha no voy a parar hasta que acabe contigo o sea a mí no me importaría tener Jordan Grace contra Masha es la movil 15 y que cada semana lucha en un best of seven como The Triangle y The Elite no me importaría y tengo ganas de ver cuando salga el The Pro Wrestling Guerrilla pero quiero decir véndemelo un poquito más véndemelo porque creo que eso también es necesario sobre todo de cara de público porque la gente que no sigue habitualmente Impact ve Jordan Grace contra Masha en un combate las Women Standing le va a apetecer verlo sin duda pero si además le cuentas que ha habido detrás le va a apetecer ver el conjunto que eso es lo que a veces le falta Impact pesca peces gordos sí pero si no consigue ese hábito para que más gente vaya a pescar y que todos salgamos ganando complicado sí es verdad es verdad a ver qué pasa ahora con Masha Aslamovic tengo curiosidad por ver dónde la meten en la cartelera porque tengo tengo dudas realmente no sé no sé hacia dónde pueden ir pero y luego además aparte de todo eso también tuvimos un nuevo campeón de la División X que teníamos el título vacante final del torneo Black Taurus contra Trey Miguel a mí me sigue fascinando la capacidad que tiene Black Taurus de hacer lo que hace con el cuerpo que tiene o sea me parece fascinante y luego la capacidad que tiene Impact Crossing de darte siempre combates de tres estrellas de un medio cuatro estrellas cuatro estrellas de un medio en la División X o sea es que no bajan de ahí es increíble la División X lo decía el otro día y lo reitero aquí es la mejor para mí la mejor división por lo menos del deporte estadounidense por lo menos estadounidense en Japón ya podemos mirar y demás pero la División X es la mejor ahora mismo a nivel estadounidense es una barbaridad lo que pasa es que se lleva el título Trey Miguel que no sé cómo viste eso quizá es volver un poco a la misma fórmula de siempre primero para comentar la primera parte yo me voy a mojar y voy a decir que es la mejor del mundo de las divisiones porque es verdad que la japonesa siempre ha tenido muy grandes luchadores y por supuesto teniendo al desesperado a Hiromu no puedes decir que no va a estar en esa idea de ser la mejor pero creo que activamente 2022 la X Division ha demostrado bueno y si tiras para atrás 2021-2020 también que no puede bajar de ese ritmo es que no puede porque ha entrado en una muy buena baraja donde cojas el palo que toques dentro de lo técnico lo high flying la lucha libre vamos a tener siempre muy buenas combinaciones con muy buenos wrestlers Taurus como tú dices es brutal y yo sé que en algún momento le van a dar esa oportunidad de ganar el título estoy seguro porque al público también le convence es que te entra por los ojos un minotauro pegando mortales es una locura es una locura suena bien es eso claro claro dentro de esa ficción que no quiere ver a ese minotauro haciendo peripecias con una especie de Spiderman moderno me parece genial la idea de cómo se está construyendo esta X Division con cada uno de los personajes y sobre Trey Miguel volver a lo de antes yo lo que más me gusta es el Turnhill porque el top heel ahora mismo de la X Division era Kenny King por supuesto pero es verdad que con unos Ace Agustín y Chris Bay que siempre han sido como los main heels de la X Division ya partiendo hacia ser un tag team asentado que ahora van a estar en la super bueno ahora están en la super junior tag league de New Japan solo tenemos a Kenny King de heel qué mejor que darlas a un Trey Miguel con una faceta nueva un tipo que siempre hemos querido apoyar porque sabemos que viene de lo más bajo un tipo humilde que se ha esforzado mucho que sabemos que cuando sus compañeros aceptaron ese contrato tan goloso para ir a NXT triunfar y me alegro mucho por el caso de Wesley que está triunfando evidentemente en las carteres un capítulo aparte pero que decidió apostar por Impact Wrestling y ahora le da la espalda y ahora esa división que tanto le importa mira me parece curioso y además por lo que comentaba me falta un gran top heel qué mejor que poner a Trey Miguel sabemos que te va a asegurar buenos combates contra gente distinta recordemos su run que lo hemos comentado también a principio de año aquí con Steve McLean fue genial también tuvo combates con Ace Austin también tuvo combates contra Mike Bailey cuando Mike Bailey se convirtió en campeón a costa por supuesto del propio Trey Miguel creo que es genial creo que es genial tener a Trey como heel sobre todo porque no me lo esperaba como campeón así que espero por supuesto ansioso la oportunidad de Taurus pero contento con Trey Miguel por cierto y ya la última Mickie James sigue con su last rodeo cuánto va a durar el last rodeo porque a mí yo sinceramente a Mickie James la veo bien no ha bajado el nivel entonces para mí que dure quiero decir que siga que siga no sé quién ves ya te lo digo a futuro y a tipo predicción a quién ves venciendo a Mickie James porque yo ya te digo no veo que en un tiempo cercano se retire no yo tampoco la verdad es que apostaba por de un apurazo porque después del main event de Hardcore de este año como que sería la idea de cerrar un círculo ese main event femenino que ocupó muchos titulares de Impact Wrestling no solo que trabaje muy bien la división de las knockouts sino que puede llegar a ser todo un main event de manera ilícita y que menos que repetirlo con el que posiblemente sea el último combate de Mickie James sin embargo eso es adelantado de una burracho la retó en Overdrive entonces yo creo que como tú dices Mickie James tiene cuerdas para el rato está a un nivel muy bueno la verdad porque con Taylor Wilde un combate técnico bastante bueno que vemos que también perfecciona el resto de piezas Mickie James funciona muy bien como engranaje hace que Taylor Wilde ya la tengamos como ese fondo de armario que a lo mejor habíamos perdido con la marcha de Tennille de Madison Rain de algunos luchadores bueno tenemos a alguien como es el caso de Taylor Wilde gracias a Mickie James así que yo apostaría por dos opciones porque esto va a ser como la racha del Undertaker o tiene que ser la persona consolidada que haga un capítulo en la historia como Jordan Grace sería genial ¿no? que de alguna manera esa derrota de Mickie James ese retiro a costa de Jordan Grace la certificara como la que a lo mejor se situaría en el trono junto a Awesome Kong y a Gail Kim sería perfecto para Jordan Grace y la otra opción es ¿qué hacemos con Massa Slamovich? darle esa victoria sería genial no perdemos ese momentum que tiene Massa Slamovich esa voracidad ¿no? su personaje que quiere acabar con todos y qué mejor que acabar con un legado tan bueno tan grande tan recordado como va a ser el de Mickie James por supuesto hay otras opciones está Killer Kelly y está Tasha Steels pero para mí esas son las dos opciones que yo vería seguro te las compro pero no ahora sino ya veremos en 2023 ya veremos porque Mickie James está a muy buen nivel Impact evidentemente que también así que lo seguiremos al detalle Carlos un placer como siempre tenerte por aquí gracias por pasarte el placer es mío ayer hablamos un poquito de Stardom también de Japón y hoy os comento que está en juego esa Stardom Tag League Godes of Stardom Tag League que básicamente son combates tag en una serie de noches consecutivas que les van dando ciertos puntos a las luchadoras y que eso pues va a acabar con una final como se hace básicamente con el G1 Climax poco más que añadir y en este caso de momento lo que tenemos es en los dos bloques primero en el bloque rojo tenemos a Utami Hayashishita con Sayaka Mitani con 8 puntos arriba también con Julia y Tecla por ahí muy de cerca seguidas por Tan Nakano y Nachupoi y Momo Watanabe y Starlight Kid por el otro lado tenemos a Nachukotora Yaruaka con 8 puntos Maika Ijimeca también con 8 puntos y de cerca le siguen Hagazuki Koguma y por el otro lado Nanae y Yu la verdad es que no he podido ver ningún combate de estos todavía hay gente que sí que ha podido hacer reseñas y la verdad es que comentan que están bastante bien yo siempre os recomiendo que Stardom pues la veáis que Stardom la veáis en la medida de lo posible porque es muy 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 buen wrestling mucho mejor del que podemos ver de forma habitual de forma convencional estamos ante posiblemente la mejor empresa femenina de lucha libre del mundo entonces eso evidentemente también te ayuda a que los combates se te hagan más interesantes independientemente que conozcas o no la historia y hablando de historias hablando de historias vamos a vernos esta misma semana Survivor Series del año 2022 y lo vamos a estar analizando para mecenas con el señor Luis Laguna como siempre en un nuevo episodio de regreso al futuro el sábado que os podéis suscribir para escucharlo a partir de 1,49 al mes en iVox o 1,99 al mes en Spotify y Youtube está considerado el mejor Survivor Series de la historia será verdad no será verdad como digo lo analizamos el sábado porque tiene un montón de resquicios de cosas y de historias e intrahistorias que explicar así que suscríbete para ayudarnos a caminar para escuchar ese episodio para escuchar todos los de la hemeroteca y para entrar a un discord para suscriptores donde hacemos también porras de pay per view lo tenéis todo en la cajita de descripción por ahí os podéis suscribir y listo y así apoyáis el podcast ahora bien ¿qué vamos a ver esta noche? pues esta noche vamos a ver por supuesto All Elite Wrestling Dynamite empieza ya el camino a Revolution veremos cómo lo ha planteado All Elite Wrestling de momento lo que tenemos son varios combates Ethan Page contra Ricky Stars por el final del torneo este Eliminator en el que el ganador va a enfrentarse a MJF me parece muy interesante y creo que un Ricky Stars contra MJF puede ser increíble tenemos a Chris Jericho contra Tomohiro Ishii por el título mundial de Raw que se dice pronto Orange casi defenderá su título atlántico contra Jake Hager y también tenemos esa segunda parte del mejor de 7 entre el Triángulo de la Muerte y The Elite de momento el Triángulo de la Muerte que va 1-0 así que muchísimas cosas a comentar mañana en el podcast así que con eso os dejo también recordándoos que me podéis seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba sralesgómez en Twitch sralesgómez y que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! 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 ¡Gracias!